... Día 1. Mi primer día en la cárcel ha sido menos duro de lo que esperaba. Mis compañeros de CELTA me han recibido con entusiasmo. Me han obsequiado con un cordial recibimiento. Me han... ...proporcionado una calurosa bienvenida. Me han... ...bueno, no me han pateado la cara. ¡De momento! Día 303. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Voy, amigos! ¡De riva, aleluya! Gracias.